Bueno, y acá estamos compartiendo un ratito de esta noche con la estrella. Ya estás largado a cualquier lado, pero te vi en telefe, puede ser, pero no estabas vestido así. Ahora para el canal rural te vestís así. No importa, no importa. Te lo voy a dejar pasar simplemente por ahora, pero no te me agrandes gordito. Escuchá, ¿cómo andás con los seguidores de Twitter? Venís atrás todavía. Vengo subiendo bastante, así que ya te tengo a 1.500, te aviso. Te tengo a 1.500 y ya la gente se empezó a dar cuenta cómo es, entonces está pasando, estamos tratando de acercarnos. Lo que pasa es que vos no peleás como peleás yo, tenés que pelear un poquito con la gente. No te creas, hay gente que no me quiere. Bueno, vamos, mirá, no tenemos mucho tiempo hoy, pero tengo tres o cuatro o cinco preguntas que son claves que las está haciendo todo el mundo y quiero que en serio me las conteste. Primero, ¿qué te pareció la inflación? La inflación es baja y va a seguir siendo baja porque la inflación se va relevando en los comercios y desde el 19 que la mayor parte de los comercios estuvieron cerrados y la gente ha pasado de comprar una paleta de producto enorme a ir a alimentación y vivienda, con lo cual la inflación de marzo baja y la de abril va a ser baja. Che, salva la segunda, y lo hablábamos ayer, yo te hacía la consulta, porque la verdad yo no estaba al tanto de cómo era el sistema. ¿Yo no puedo entrar al banco a sacar mi plata hoy? No, el banco no podés entrar a sacar la plata, el cajero humano no funciona, solo funciona el cajero automático, con lo cual lo que estamos viviendo es un corralito de 20.000 pesos por día o lo que a vos te autorizan a sacar. Hay gente que es menos, hay gente que es un poquito más. Pero si se te vende un plazo fijo de un millón de pesos y vos lo querés dejar en cuenta corriente, para retirarlo necesitas ir, bueno, 50 veces, 50 días hábiles al banco, o sea, lo podés sacar en dos meses. Es decir que yo, si tengo un plazo fijo de ese mes, no puedo ir a sacarlo. No. Y la semana próxima, en teoría, va a ser así. No, tampoco, porque el plazo fijo, lo que podés sacar son dólares, plazo fijo en pesos no podés sacarlo. Lo que podés hacer con el plazo fijo es una transferencia para comprar un bien, un activo, o lo que está sucediendo en este momento en la Argentina, es que pasan ese dinero a la cuenta corriente, de la cuenta corriente, compras un bono argentino en dólares con esos pesos y lo vendes el mismo día en dólares en el mercado y automáticamente te acreditan en tu cuenta corriente en dólares los dólares de la operación. A ver, vos me estás diciendo que hay un corralito, en definitiva. Yo lo que estoy diciendo es que hay un corralito en pesos y para sortear ese corralito, como vos estás en una etapa de coronavirus y tenés mucha incertidumbre y no querés comprar un bien activo, un auto, una moto, un electrodoméstico, o no querés comprar una propiedad, lo que haces es comprar dólares. Entonces la gente empezó a comprar dólar, el que se conoce bajo la sigla MEP, Mercado Electrónico de Pago, y popularmente se lo conoce como el dólar bolsa. Ese dólar bolsa el 24 de febrero valía 80 pesos, ayer tocó 113 y hoy están 107. ¿Por eso está subiendo entonces? Sí, claro, está subiendo porque hay un montón de gente que con el dinero bancario está comprando los dólares. Hay una muy mala explicación en el mercado de muchos colegas que dicen que el dólar está subiendo porque hay mucha emisión monetaria. Eso es falso. La emisión monetaria es importante, pero cualquiera que estamos acá en Argentina, cuando agarramos un peso lo retenemos porque no sabemos qué va a suceder. Entonces pagamos con tarjeta y demandamos los pesos. El problema es el dinero bancario, porque ¿qué pasa? Cuando vos vas a renovar tu plazo fijo, el banco te dice, te voy a pagar una tasa del 24%. Y vos le decías, ¿el 24% qué? Digamos, si la inflación va a ser el 50%. Este no, 24% no lo quiero. Y dice, bueno, dámelo, ¿no? Anda por el corralito del caquero automático. Entonces la gente, ¿qué hace? Se pasa dólar. Y de ahí es que fuimos a una brecha del 62% contra el dólar oficial. Pero se pasa dólar a 107, a 110, a 105. A ese dólar se pasa. Bueno, nosotros no lo estamos recomendando hoy. Nosotros fuimos muy claros hace mucho tiempo en decir, todos los dólares que puedas comprar cuando la brecha esté a menos del 50%, compralos. Ahora, si la brecha pasa al 50%, comprate un activo. Por ejemplo, hoy una camioneta, 4x2, doble cabina, este, digamos, estándar de la que podés conseguir en el mercado o cualquier tipo de marca, la podés comprar entre 17.500 y 18.000 dólares. Es un precio que no existió nunca. Y un autito chiquitito para la entrada de gama está 8.500 dólares. Lo cual es nada. Un Mercedes en clase A, digamos, que entrada de marca lo compra con 26.000 dólares. Está bien, pero estás hablando de dólares de ciento y pico. Claro, exactamente. Porque la gente tiene guardados esos dólares. Porque así como esos dólares los podés comprar, también los podés vender a ciento y pico. Entonces, ¿qué pasa? Se va armando un negocio. Vos me decís hoy, Salvador, ¿hay mucha venta? No. Porque para la venta hay un proceso de que tenés que dar cinco días estacionado. Entonces, la gente no está vendiendo dólares, la gente se va del plazo fijo en peso a los dólares, y eso te produce menos depósitos bancarios, menos posibilidad de crédito, y por otro lado, tener una suba del dólar bolsa. Y decime una cosa, y ahora que se supone que el gobierno va a hacer una propuesta que según dicen algunos, no sé si vos coincidís, puede ser interesante para el tema de la deuda, ¿esto puede cambiar en algo la tendencia del dólar? Si la propuesta es favorable, yo creo que va a cambiar. Pero, a ver, lo que nosotros tenemos que cambiar es lo siguiente. Yo quiero que nos ubiquemos en lo siguiente. El sistema bancario tiene que abrir. Hasta que no abra el sistema bancario, no sabemos cómo vamos a quedar financieramente. Hoy, fíjate esto, un cambio de cheque en pesos, vos vas a cambiar un cheque a la bolsa y pagas una tasa de entre el 5% y el 15% anual. Dime Islandia. Entonces, la pregunta es, ¿quién vende la soja? Nadie. Porque el tipo que quiere vender la soja, ¿qué hace? La vende a futuro en dólares, julio-septiembre, y de acá a septiembre se financia con el cheque que cambia la bolsa. Entonces, estamos en un momento para la comercialización de mercado granario que es Dine Islandia. Tenemos financiamiento al 5% anual, 10, 15% anual, y tenemos la posibilidad de vender el soja futuro en dólares, que la soja está a 205 dólares y la podés estar vendiendo 230 de noviembre y te ganar 25 dólares adicionales. Entonces, en la comercialización estamos en Dine Islandia. Sí, pero a mí me pagan en pesos, Salva, no te olvides nunca de eso. Bueno, el mundo urbano está destrozado en la República Argentina. El mundo urbano está quebrado y cuando termine esta cuarentena el que sea un dueño de un restaurante, de un local de venta de ropa o de lo que se te ocurra, digamos, una cervecería, digamos, o un shopping, está quebrado. No puede pagar. Está bien, eso está bien y viene bien que lo aclares, pero yo me refería al productor le pagan en pesos. Siempre le van a pagar en pesos. Ah, sí, el productor, bueno, por eso uno busca estrategias de decir no vendas solo hoy, venderlo para más adelante, tratar, por ejemplo, hay muchas empresas de insumos que te están ofreciendo comprar los insumos hoy y pagarlo en la próxima campaña. campaña tasa cero. A ver, hoy el mundo de las finanzas ha invadido el campo y es donde se hace la diferencia. Pero entonces, por eso te digo, si hoy tengo necesidad, vendí el maíz, suponete, porque el maíz si lo tengo hoy quiero venderlo hoy porque se me cae el precio. ¿Qué hago con esos pesos? Comprá dólar-bolsa, digamos, que está muy elevado y tratá de comprarte todo lo insumo que quiera con, digamos, un cheque de pago diferido. Che, la última, Salva, porque se nos va el tiempo. Escuchame, si no se enojan allá en Buenos Aires con, hablamos mucho vos y yo, dice. Te veo muy bien vestido. Vestido. No, no, espera, espera, espera. Ese campera, buzo, no sé cómo, si fuera mi abuela diría rompeviento, pero no se dice más eso. No, no se dice más eso. Bueno, no sé cómo se llama eso, vale unos manguitos. Sí, esto vale unos manguitos, sí, es bueno. Llama. Y si viene el impuesto a la riqueza, ¿lo vas a esconder? No, a mí no me agarra el impuesto a la riqueza, pero sí yo creo que es una burrada de Máximo Kirchner y Carlos Heller, que se enojó, te cuento que se enojó Máximo Kirchner conmigo, me mandó a decir que estaba enojado porque le decía que el impuesto era una burrada, pero bueno, en verdad es un impuesto que no sirve para nada porque el empresario tiene, como dice Pablo, 32.000 programas y ponerle este impuesto que es anticonstitucional porque básicamente, digamos, grabás dos veces la misma propiedad y que va a terminar en la Corte Suprema de Justicia dándole la razón a los empresarios y perdiendo el tiempo de todo esto, me parece muy ridículo. En la Argentina, aunque vos no lo creas, hay muchas propuestas locas. Uno, el impuesto a la riqueza. Dos, emitir una moneda secundaria a nivel nacional. Emitir una moneda secundaria y después va a gastar plata en una emisión. ¿Y después sabés que vamos a gastar plata? En emitir pesos para rescatar la emisión de moneda secundaria que hicimos. O sea, a ver, es también una burrada eso. Entonces, me parece que en la Argentina es tiempo de burradas. Impuesto a la riqueza, el tema este de no abrir los bancos, el tema de bajar la tasa de los plazos fijos para que la gente se vaya al dólar, una brecha del 70%, un mal manejo de los tiempos de logística y la gente cada vez más harta de lo que vivimos y con la cuarentena violándose día a día. Bueno, nos vamos porque si no nos van a matar. Escúchame, mañana tenemos comité de crisis, ¿no? Mañana es jueves. Mañana jueves tenemos comité de crisis y bueno, vamos a estar evaluando allí, viene de Neca, de Brasil, ¿eh? 11 de la mañana hora argentina, contactarse con Agroeducación para participar del comité de crisis y realmente va a estar Chicago, Brasil, España, México y Argentina. Así que vamos a tener un panorama de la Argentina y global inédito, nadie en la República Argentina está haciendo esto. Chau, salvo. Chau, chau, gracias. Gracias.